y tenemos aquí aquí estamos libres hoy, libres hoy, libres hoy, agarra la nieve agarra la nieve, aguas, mi capa hola Lucho, ahí está Elsa, libre soy, libre soy, libre soy, cabacho voy a estar allá tú, cabrecita así lo hace me voy a cazar, a ver, me voy a cazar, a ver, me voy a cazar, a ver, me voy a cazar hasta mi capa agarrame, agarrame, mi capa tú, mi capote, mi capote se es de caperucita roja, se le cayó su, se le cayó su, yo soy Alicia en el país de las maravillas por culpa es de libres hoy, libres hoy, libres hoy, libres hoy Adiós Vamos a bailar Adiós Baila tú Baila amor Anda baila allá con camacho Con mi mamá voy a bailar Es su mamá Vamos a tener un hijo más Vamos a tener la vida congelada Una mini congelada Vamos con Rudy Venga Rudy Venga de la cocina Saluda, saluda Una chicotota más ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay se va a quemar la chimenea! ¡Se le cayó! ¡Se voló mi juego! ¡No hay un rato! Anda baila con tu esposa ¡Ecapa! Anda baila con tu esposa ¡Ana Junior Ram! ¡Esa ya no quiso! ¡Eso ya no quiso! ¡Eso es mi pareja no te vas a ganar! ¡Ana Junior Ram! ¡Venga! ¡Venga Junior! ¡Venga Junior! ¡Hala montón! ¡Vengaнее! Sí, acuérdate ¡시면 Educación Hisasi! ¡Ana Junior Ram! ¡Allarra mi cola! ¡Allarra mi cola, ven! ¡Allarra mi cola! ¡Sí, hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Pero de mi padre, ven! ¡Sígueme! ¡Pero de mi padre! ¡Váganlo, vienen los dos manos! ¡Tira las flores! ¡Tira las flores! ¡Vamos, vamos, siguen los dos! ¡Ven, está contra la espaldita! ¡Tan-tan-tarán! ¡Tan-tan-tarán! ¡El esposo quiere correr, tú! ¡Hagámos la música! ¡Música, maestro! Ponle el de boda, pa' que bailen ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está, vamos, ven! ¡Ven, vamos! ¡Anda, tú! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a poner sus flores ahorita! ¡Ahorita sí, ahí está, ese es el verdadero! Ahí van a poner la música original de bodas ¿Estás contento? Bueno, no sé por qué lloran las mamás Si la hija se la van a meter no las mamás ¿Vamos a la de izquierda? No, vamos a la de izquierda Pero lloran las de felicidad camacho Tienen que morir a todos los padrinos Mira tú las flores Tú tira las flores Tira las flores Y que se casa Camacho Con Purush No, soy la congelada La congelada Soy Elsa Es Elsa Libre soy Libre soy Es Elsa y Elso Esa hay que toque Rudy Va a poner la música Rudy ahorita Sí, la raza Vamos a Rudy y sus teclados No se abre, está congelada la puerta Ok, dice D Eso ¡Ey! ¡Eso, gordo! Eh, Rudy, catch Que seguimos con el hielo Bueno, los dejo Voy a bailar Así que Pónganse truchas Caperuchas Caperuchas Están como paleta Que pidan que les metan el palito Con este frío